sentir bien en el programa, pues hijo de tu puta madre, no preguntas, llega siempre con las pinches consecuencias, entonces el alcohólico está acostumbrado a vivir más de consecuencias que de apadrinamientos, güey, y está cabrón vivir así, está bien cabrón, cuando se tienen padrinos de alto pedorraje en la AA, güey, de todos los pinches niveles, para todas las, este, para toda la pinche sociedad, para ricos, profesionistas, huevones, pendejos, putos, putas, y de toda clase de hijos de su pinche puta madre, güey. Está pasando lista. Está pasando lista. Entonces, ¿qué es lo que pasa, güey? Que llega el momento en el que el apadrinamiento, pues tiene que rendir frutos a huevo, hijos de su puta madre, ¿cómo no, güey? Yo la primera pinche sugerencia que llevé a cabo de los alcohólicos, me resultó, me funcionó, hijo de su pinche madre, me salieron las cosas también, güey, que estaba a punto de felicitarme, dice la, 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 este, la literatura, güey, estaba a punto de darme un abrazo, porque me habían salido bien las cosas, hijo de su pinche madre, cuando no te das cuenta que el camino es más largo, más accidentado, más lleno de pedos, que todavía no empiezas a caminar sobre los putos vidrios rotos del pinche despedorre que hiciste, de toda la pinche cagazón, hijo de su puta madre, güey, ¿no? De los hijos traumados, de las pinches viejas neuróticas, de los culeros que hasta alcohólicos y drogaditos los volviste, de todas las mamadas, hijo de su puta madre, güey, apenas empieza el pinche pedo, güey, apenas empieza, dicen los alcohólicos que le hayan, la punta de la corneta, hijo de su pinche madre, pero te vas a subir a todo el lomo de la verga, güey, y no sabes ni de qué tamaño es, hijo de su puta madre, güey. Estoy muy contenta, hija de perra. Entonces, empezar a caminar sobre los vidrios rotos, siempre se necesita alguien, alguien que te vaya guiando, que te lleve de la mano, nomás que pinche alcohólico siempre se suelta al hijo de su puta madre, le va de verga, güey, o sea, ya cuando lo ves al hijo de su puta madre, ya, ya, ya no está, ya, este, ya, ya, te acuerdas el pedo que traía ayer, que nada, que hasta llorona, o ya se le quitó, hazme el cabrón, favor, hijo de su maldita madre, mentiroso, no era cierto, güey, estaba como siempre fingiendo demencia al hijo de su puta madre, güey, no estaba siendo honesto. Sí, engano. Con de su puta madre, pues ahora resulta que ayer estaba bien grave y yo ya estaba recuperado, ya es hasta padrino, güey, no mames, ya anda dando sugerencias y su puta madre. Y pues siempre hay un pagano, güey. Siempre hay un pagano porque, pues están los güeyes que se van integrando, ¿no?, a la comunidad, los güeyes y las viejas que se van integrando a la comunidad y que van apenas dejando la mona, que van dejando la mota, que van dejando la piedra, que van dejando el alcohol, que van apenas, este, haciendo sus pinguinos en ese, en ese sentido, güey. Son muchas veces...